Buenas tardes, ¿cómo les va? Hola, hoy es el programa número 15. Estoy bregando a quedarme serio, porque no es capaz. Yo creo que ya ustedes están riendo allá. No, no, hoy vamos a estar con seriedad. Vamos a ponerle a esto seriedad. La verdad. Hoy es el programa número 15. Un día más y un día menos. Y ahí vamos llegando. No hay ni adelante, no hay ni adelante, despacio. Bueno, el programa de hoy. Hubo un cambio. Les iba a mostrar el programa de la historia del canal de televisión de Anserma, el de nosotros, de Fotoyos. Pero como estamos celebrando el Día del Campesino, preferí mejor hacer algo del campesino, mostrarles unas cositas acá y ya luego seguimos con el otro programa, en el otro programa. Yo no más pienso un momentico como en cuentos y todo y me descuadro. Camisita rosadita, vea. Me mandaron bien, bien bonitos, colorcitos. Bueno, a mí me llaman, me dicen que yo me río, que yo tan chistoso. No, todo el mundo me pone historias y todo. Bueno, he recibido muchos mensajes, me han mandado murios, muchos comentarios bacanos, muy buenos, todos excelentes. El programa de Radarias estuvo muy bueno, muy bueno, tuvo mucha sintonía. Ya vamos casi en 2.000 vistas. Vamos bien, vamos bien, necesitamos más. Han habido comentarios muy bacanos de Radarias. Les voy a poner una llamada, un mensaje de voz que me dejó Héctor Torres, muy conocido, también lo presentamos aquí, hijo de Antonio Torres, que tenía la zapatería, ¿qué era? Ahorita les digo, pero era, él ya estuvo en un programa anterior y él me llama y me da consejos de cómo puedo hacer el programa o ideas, de cómo hago el programa y todo. Me gusta mucho porque todos están entusiasmados en el programa y quieren, como todos los días, que salgan cosas nuevas. Entonces, a todos yo les hago caso, miramos a ver cómo lo vamos a hacer, ¿cierto? Pero lo importante es que les esté gustando. Y mire, está llegando a ustedes y si ustedes me mandan ideas de cómo mejorar o cómo hacer el programa o cosas nuevas, bacano. Eso quiere decir que va muy bien. Hoy vamos a tener un poco de dichos. A ver si ustedes se acuerdan de los dichos, que se ha perdido tanto eso de los dichos. Vamos a hablar, por ejemplo, un dicho que dice, agua que no has de beber, déjala correr. Hay unos que le sacan el chiste, pero de todas maneras, los dichos son los dichos. Por ejemplo, las patadas se reciben según del burro que vengan. ¿Sí o no? Las patadas se reciben según del burro que vengan. Otro también, cuando uno dice, ¿cómo es? Que fue Carlos, yo y Julanito al paseo. El burro adelante patea, en el medio corcovea y atrás colea. ¿Se acuerdan de ese dicho? Otro que dice, el burro patea y la yegua relincha. Hay que ver, cuentos de burros, burros. También, por ejemplo, más pájaro en mano, que cien volando. Vamos a ver si ustedes se acuerdan de todos esos dichos. ¿Sí o no? Por ahí tengo otros muy buenos. Perro que ladra, no muerde. Bueno, tengo una adivinanza para hoy. ¿Qué hace un pez? Un pez, no pescado, pez, después de que come. A ver, ¿qué hace un pez después de que come? Esa es una adivinanza. La segunda adivinanza para hoy, al final se las digo. ¿Cuál es el animal que hace magia? Después van a decir, no, 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 no. Pero eso se trata de mamadera de gallo, de reírnos, de decir no. Y la última adivinanza. Son tres adivinanzas hoy. Vamos a ver si se las saben. O si se las adivinan. Tengo cien conejos. Oigan, cien conejos. Metidos en un cajón. ¿Cuántos me quedan por fuera? Ahí está. El cajón es grande. Vale, les doy una pista. ¿Listo? Cien conejos. Bueno, entonces ahí les tengo las tres adivinanzas. ¿Qué hace el pez después de que come? ¿Cuál es el animal que hace magia? Y tengo cien conejos metidos en un cajón grande. Otra pista. Blancos y negros. ¿Cuántos me quedan por fuera? Bueno. Héctor Torres me manda un audio. Y se los voy a colocar. Referente a la entrevista que hicimos de Radarias. Muy agradable. Muy chistosa. Muy buena. De niños. ¿Cómo eran los niños anteriormente? Entonces, ya las voy a colocar. Pero un momentico y verás. Buenos días. Que con la entrevista que le hiciste a don Arturo Arias, me acuerdo yo que mi papá tenía un trabajador. Y yo estaba muy sardino. Y ese trabajador me invitaba por allá a tomar cervecita o alguna cosa. Y una vez me llevó para Los Tilos. Y por allá me tomé unos pasos de chicha y me emborraché. Y entonces me coge mi papá y me dice que quién me había dado plata. Para comprar yo cerveza o chicha. Y cómo te parece que yo, se me vino a la cabeza y metí la pata y le dije que había sido don Arturo Arias. Y don Arturo, cómo era tan serio. Entonces mi papá llegó y me cogió. ¿Cómo así? ¿Quién le dio esos 20 centavos a usted? Yo le dije, no, don Arturo Arias. Y me cogió mi papá de la pretina del pantalón y me llevó hasta donde era don Arturo. Y don Arturo, cómo era, de serio. De serio ese señor. Y me lleva mi papá allá. Y me dice, don Arturo, yo vengo a preguntarle a usted una cosa. ¿Usted le regaló 20 centavos a este muchacho? No, no, don Antonio, en ningún momento. No, no. Yo no. ¿Y de qué le iba a regalar yo 20 centavos al niño? No, 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 en ningún momento. Y yo encarando a don Arturo y le decía yo a don Arturo. Don Arturo, sí, usted me lo dio. Niño, ¿pero en qué momento yo le iba a dar 20 mil pesos? 20 centavos. Usted no ha venido por aquí. Usted pasa por aquí. Cuando va para el almacén o va para donde su mamá. Va para la casa. Y como yo te pasaba por ahí, tenía que subir a la plaza. Y de la plaza bajar para la cesta. Entonces, oiga, y me coge mi papá y me da qué pela tan berraca. Hasta que me hizo cantar, ¿quién era el que le había dado los 20 centavos? Era el trabajador. Y me prodió la compañía con el trabajador, pero me gané la pela. Ay, María, qué pela me dieron. ¿Qué tal la pela que le dio a Héctor? Era un mentiroso. Con 20 centavos se emborrachó con chicha. ¿Se acuerda cómo se emborrachó uno con chicha? O cuando hacíamos la chicha que se hacía con cáscara de piña. Se metía en una jarra y luego se enterraba. Y a los días tomábamos de esa chicha. O guarapo. Que el guarapo era de las... ¿Cómo es? De las cañas de azúcar, de las moliendas. Más bueno yo no tomaba. Y quedaba esa pabecita que no... Bueno, hoy va a ser el día del campesino. Vamos a hablar un poquito. Vamos a ir a la vereda de San Pedro. Me han dicho que vamos a San Pedro, hombre. Que tengamos en cuenta a San Pedro. A la vereda de San Pedro. Entonces, vamos a ir a presentar un día de integración comunal en San Pedro. Van a ver danzas y todo. Todo lo que van a ver ustedes aquí son más que todo como niños, jóvenes. Que hoy en día ya están grandes. A Rocío Rodríguez. La señora Rocío Rodríguez. Un saludo muy especial. A todos. Porque me han mandado fotos muy bonitas de San Pedro. Y todo. Entonces, la saludo cordialmente desde acá, de las lejanías. También a la doctora Garner. A Catalina Garner. Que también vive... Creo que está viviendo en San Pedro ahora. O pues tiene su casita para temperar. Bueno, vamos a ir a Tabla Roja. ¿Se acuerdan de Tabla Roja? Ahí es la curva. Abajito del matadero. Que ya han metido en el matadero arriba la faldita de arriba. Cuando nos íbamos a bañar en la quebrada de Tabla Roja en las fiestas del niño. Entonces, vamos a ir a Tabla Roja porque están haciendo una sedulación para el comité de cafeteros. Que van a hacer una... Las votaciones. Y luego nos vamos al comité de cafeteros. Vamos a estar con un señor muy conocido en Anserma. Que se llama don Luis Eduardo Suárez. Él fue muy conocido en el gremio cafeteros. Y fue buen impulsador para ayudarles a todos los campesinos. Y eso muchas obras. También está el señor Javier Posada. Que fue también muy conocido por el lado de los cafeteros. Y Omar Orozco. ¿Se acuerdan de don Omar Orozco? Omar Orozco dijo de don Ancís Alorosco. Omar Orozco trabajó mucho en el comité de cafeteros. Hizo muchas obras por Anserma. Ese man se revolteó por todo lado. Y siempre se juntaba con los del hospital. Con los de la administración. Con NUMATA. Con todas las entidades que tuvieran que ver con el medio ambiente. Oscar... Este Omar Orozco. Muy conocido. Bueno, después nos vamos a ir a la vereda La Rica. A ver también la sericultura. Con el doctor Carlos Alberto Vallejo. Que él fue presidente del comité de sericultura. Cuando nació en Anserma este comité. Y también estuvo... ¿Quién más estuvo? Espería a ver. Bueno, mucha gente. Todos los del comité de cafeteros y de la administración municipal. Y como les digo, Carlos Alberto Vallejo. Vamos a ir a una vacunación de perros. Esto es poquito, un ratito. Pero es que lo importante es ver cómo la gente misma de Anserma... Nacieron en Anserma. Crecieron en Anserma. En Anserma se fueron a estudiar. Sacaron sus grados universitarios. Y volvieron a Anserma a practicar la carrera que estudiaron. En este caso, estamos hablando nada más y nada menos que de la hija de don Luciano Escobar. Luciano Escobar y Berta Ramírez. Doña Berta Ramírez era hermana de Pedro Ramírez. Y de estos señores Ramírez que eran dentistas. ¿Se acuerdan? Luciano Escobar... Para que se acuerden. Este señor tuvo la cacharrería ahí al frente de... Ahí arriba de la galería. No me acuerdo el nombre. ¿Cómo es? Cacharrería... ¿Cuál era? La de Luciano Escobar. Todo decía la cacharrería de Luciano Escobar. Esta niña, Luzmeri Escobar, creció en Anserma. Se fue y se graduó de Zootenia en la Universidad de Caldas. Y después fue el trabajo en Anserma. Mire qué belleza. Entonces las vamos a mostrar. También vamos a ver ya cositas de campesinos y todo. Y por último vamos a ir a unas fiestas donde todos los sancermeños nos íbamos a pasar. Bueno, a las fiestas de San Clemente. Las fiestas del agua. Van a haber una carrera de motos. Pero eso sí, no se la pierdan. Eso es una locura. Bueno, entonces nos vamos de una. Nos vamos para la vereda de San Pedro. ¿Listo? ¿Vamos? La estación comunitaria de televisión de Anserma Caldas ha trasladado sus cámaras en el día de hoy. Bueno, las características de acá de nuestra vereda son las siguientes. Somos aproximadamente unos 570 habitantes. En viviendas tenemos más o menos unas 340. Donde funcionan 5 aulas muy bien construidas, amplias, con 6 profesoras. Está el preescolar y los niveles de primero a quinto. ¿Tiene más o menos una estadística de cuántos niños asisten a clases acá en San Pedro? Entre los 100 y los 120 más o menos. ¿Tienen algún proyecto en grande? Digamos, el año pasado nosotros estuvimos aquí precisamente en San Pedro porque ustedes estaban luchando por un acueducto. Creo que ya lo tienen en servicio. ¿Y cuáles son las otras necesidades más apremiantes de la vereda? Bueno, la vereda a raíz de que está surgiendo nuevamente tiene muchas necesidades. Una principalmente es la alcantarillada que está por falta por construir. También la construcción de la caseta y la inspección de policía. Otra cosita muy importante es que cuando realizaron la construcción del relleno sanitario, a veces lo descuidan y crea mucho insecto. Don Octavio, una pregunta para usted. ¿Vamos a tener una idea ya más concreta de todos estos habitantes que tiene San Pedro? ¿Y por ejemplo la comunicación telefónica con el casco urbano no tienen teléfono comunitario, tienen teléfono público o esta también es otra de las grandes necesidades que pueda tener la vereda? Bueno, acá en San Pedro tenemos un teléfono que es de la Junta de Acción Comunal, pero hicimos la solicitud para el teléfono comunitario. Inclusive, también pasamos las solicitudes a Telecom, una solicitud de 36 teléfonos por acá para nuestra vereda, para así tener más, estar más en contacto con las demás ciudades de acá de nuestro país. Bueno, Don Octavio, el día de hoy, ¿qué están celebrando ustedes? Porque esta reunión de todo el vecindario, de todos los vecinos, de todos los habitantes, y pues digamos han conformado grupos de danzas, yo creo pues que la vereda es muy unida, colaboran bastante. Entonces, ¿cuál es el objetivo de la reunión del día de hoy? Bueno, el objetivo de esta pequeña reunión que estamos haciendo acá es con el fin de que la gente se dé cuenta de la forma de nosotros trabajar acá, tanto la Junta de Acción Comunal como los comités. Nos unimos y estamos trabajando por un bien de toda la comunidad para que haya más integración dentro de la misma comunidad. Bueno, Don Octavio, muy bien. Realmente nosotros aquí en esta estación de televisión comunitaria hemos venido aquí para estar directamente con la comunidad y darnos cuenta de la forma como la gente trabaja y saca adelante los programas. A continuación, vamos a presentar unos grupos de danzas que se han preparado especialmente y que los televidentes sabrán apreciar de una manera muy especial del trabajo que se hace con los niños de estas veredas. ¡Gracias! El primer baile que vamos a ver hoy es el de unas niñas que son participantes de la vereda, estudian en la escuela. Otra parte del grupo, estudian en la normal nacional de Aserma. El baile que van a hacer se llama Amor, Amor. ¡Gracias! 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 Esa es la chica donde queda su mamá. Ay, Dios mío, a ver, ¿quién sabe? ¿A qué familia pertenece la nombriz? A la familia de Doña Beatriz. Ella preguntaba por todo el salón, pero ninguno se sabía la lección. Ella preguntaba por todo el salón, pero ninguno se sabía la lección. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. A continuación, una alumna de la Escuela San José, con la fono mímica, la engañó. No, 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 no. No, 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 no. Ahora podrán observar el baile del tiburón realizado por los participantes de la Universidad Luis Amigo que realizan la práctica de la hereda de San Pedro. Fue a la discoteca a ver si me conseguía una fresca. Got myself so wrong, just where I'm from, sometimes you need some. Me tomé mi trago y una princesa pasó por mi lado. La miré con ganas, con esa carita de fama. Ella miró, oh, ella pasó, oh, no. Ella se volvió con una sonrisa, tengo que bailar con esa muñecita. El tiburón brinca, enseguida. Por parte de las niñas de la vereda de San Pedro, Fono Mímica, tarde lo conocí. Baja esas manos, prepara esas manos de asfalto. Listo, suéltelo. Listo. Listo, suéltelo. Listo, suéltelo. Listo, suéltelo. No es buena que es verdad, esta es una ilusión que tengo yo, que tengo yo. Yo no me imaginé, que angustia iba a encontrar, esta es mi mujer, que quería yo, que quería yo. Yo no me imaginé, que quería yo, que quería yo, que quería yo, que quería yo. Yo no me imaginé, que quería yo, que quería yo, que quería yo. Ahora el número más espectacular de la tarde, la porra caimanera. Yo tengo una porra de mata caimán, que me sirve mucho para andar por la ribera. Yo tengo una porra de mata caimán, que me sirve mucho para andar por la ribera. Es una porra de puro guayacán, y el que quiera problemas, yo se la castigo con la porra caimanera. Es una porra de puro guayacán, y el que quiera problemas, yo se la castigo con la porra caimanera. Y si me vacila una porra caimanera, yo se la castigo con la porra caimanera. Y si me vacila una porra caimanera, yo se la castigo con la porra caimanera. Y si me vacila una zambaquera, yo se la castigo con la porra caimanera. Y si me vacila una planetera, yo se la castigo con la porra caimanera. Hemos estado aquí en la vereda de San Pedro con este espectáculo maravilloso que hemos tenido en el día de hoy. Y por eso nos estamos despidiendo con nuestras cámaras para todos ustedes directamente desde la vereda de San Pedro. ¿Sí vieron todos esos niños? Ahorita ya son señores, ya son de 40 años. ¡Ay, pues, madre, cómo corrió el tiempo! Bueno, ¿cuál es el animal que hace magia? A ver, se van a reír. Y, ¿qué es lo que hace el pez después de que come? Vamos a ver, vamos a ver. Tengo otra muy buena, la otra adivinanza. Tengo 100 conejos, oiga pues, 100 conejos. Hay blancos, negros, chiquitos, metidos en un cajón así de grande, más o menos así. ¿Cuántos me quedan por fuera? Hágale pues esa. Haga matemáticas, vamos a ver cómo están ustedes de matemáticas. Bueno, entonces ahorita nos vamos a ir. Me cuenta Héctor Torres de la zapatería El Buen Gusto, de don Antonio Torres. Me cuenta que después de la cuestión con don Arturo Arias, que él ya no se atrevía a pasar por ahí, por donde don Arturo, sino que se pasaba por el andén del frente. Y se tapan así como quien dice, no me están viendo. Y don Arturo apenas lo miraba y se reía y decía, ese pelado, soy muy mentiroso. Bueno, como es el día del campesino, les voy a contar un cuento, no, ahora les cuento el cuento del día del campesino. Vámonos para la vereda de San Pedro. No, ya está mismo en la vereda de San Pedro, eh, qué me pasa. Nos vamos para Tabla Roja, Tabla Roja. Vamos a ver lo de las cédulas cafeteras. ¿Listo? Vamos, acuérdense pues. Listo. Lista consentida, colgada del cielo, como un farolito que puso mi Dios, para que alumbraras las noches calladas de este pueblo viejo de mi corazón. Lista consentida, colgada del cielo, como un farolito que puso mi Dios, para que alumbraras las noches calladas de este pueblo viejo de mi corazón. Pobrito de mis cuitas, de casas pequeñitas, por tus calles tranquilas corrió mi juventud. Porque aprendí a querer por la primera vez y nunca me enseñaste lo que es la ingratitud. Hoy que vengo a tus lares, trayendo mis cantares, y con el alma enferma de tanto padecer. En la tarde de hoy están realizando la cedulación cafetera aquí en la vereda de Tabla Roja. Vemos ya algunos campesinos, algunos cafeteros que han venido a sacar su cédula. ¿Cómo es el nombre suyo? Santiago López. Don Santiago, ¿usted va a participar en las próximas elecciones que van a haber el 4 de marzo para sacar los representantes al comité de cafeteros? Sí, con mucho gusto. Permítame. Bueno, primero que todo quiero agradecer al canal de televisión de Anserma que ha demostrado su gran labor al salir a todas las veredas a proporcionar que salga a la luz pública todos estos eventos. Y también en nombre de la vereda Tabla Roja, quiero felicitar y dar mis más sinceros agradecimientos a las personas que participaron en la cedulación cafetera que se llevó a cabo en esta vereda en este momento. Y quiero que todas las personas, como agradecimiento y como recompensa de esta gran labor que estos señores y aquí la señorita ha realizado, que todos salgamos a votar el día de las elecciones para elegir cada presidente de cada vereda. Bueno, muy bien. Vamos a preguntarle acá a otro vecino de acá de la vereda. ¿Cómo es su nombre? Me llamo Jaime Villegas. Señor Villegas, ¿ya sacó la cédula o está apenas haciendo el turno? Bueno, estoy en el trámite. Sí. ¿Usted hace rato está aquí? Hace para y media hora. Sí. ¿Y cómo ha visto la asistencia de la gente? ¿Se han venido bastantes vecinos? Mucha gente, ha estado todo muy concurrido, muy bien. Bueno, ¿usted ya sabe para qué le sirve la cédula cafetera? Pues la cédula sirve para muchas cosas, más que todo para ir al hospital y cosas así, o sacar cosas en el comité de cafeteros a crédito. Ah, tiene muchas ventajas, muchos beneficios. Ventajas, eso sirve mucho al campesinado. ¿Usted piensa votar en las próximas elecciones del 4 de marzo para el comité de cafeteros? Sí, claro, toca que votar. Es un deber de los cafeteros. Bueno, estamos aquí en el puesto de cedulación. ¿Cuánto tienen que pagar ellos por la cédula? 100 pesos. ¿100 pesos nada más? Nada más. Bueno, y que este formulario es muy largo, ¿tienen que llenar muchos datos? No, depende. Si es poseedor, se les llena dos extrajuicios. Si tiene escritura, no. Bueno, y cuando a una persona tiene la cédula, ¿ya se le ha vencido? ¿Cómo hacen para renovarla? Se le envuelve a hacer los papeles común y corriente. ¿Usted ha estado todo el día acá o ahora por la tarde nada más? No, por la tarde acá en Tabla Roja. ¿Y cuántas personas lleva ya ceduladas? Por ahí 100. ¿100? ¿Usted considera que es un buen número de personas que se hayan cedulado? Lo que pasa es que la mayoría de los cafeteros ya están cedulados, entonces, más que todo renovación. ¿Pero usted cree que ha sido bueno el número de las personas que han venido esta tarde acá? Sí, muy bueno. Bueno, mi estimado Mario, ¿cómo le va con la cedulación acá en Tabla Roja? Hasta ahora ha habido muy buena asistencia. Los cafeteros salieron masivamente aquí. Aquí tienen un líder ante el comité, que es don Eduardo Suárez, y ha movido mucho la comunidad. La gente asistió de una manera masiva. Oye, a propósito, don Eduardo Suárez, tenemos que felicitar... ¿Cuántas personas lleva ya ceduladas? Por ahí 100. ¿100? ¿Usted considera que es un buen número de personas que se hayan cedulado? Lo que pasa es que la mayoría de los cafeteros ya están cedulados, entonces, más que todo renovación. ¿Pero usted cree que ha sido bueno el número de las personas que han venido esta tarde acá? Sí, muy bueno. Bueno, mi estimado Mario, ¿cómo le va con la cedulación acá en Tabla Roja? Hasta ahora ha habido muy buena asistencia. Los cafeteros salieron masivamente aquí. Aquí tienen un líder ante el comité, que es don Eduardo Suárez, y ha movido mucho la comunidad. La gente asistió de una manera masiva. Oye, a propósito, don Eduardo Suárez, tenemos que felicitarlo porque ha colaborado mucho también con la línea amarilla, ¿no? Sí, don Eduardo Suárez tiene una finca por la cual pasan muchas aguas, y él ha aportado parte del terreno para que sea acercado y protegido para que el agua se conserve. Bueno, y están aprovechando para hacer la campaña para las elecciones del 4 de marzo para el comité de cafeteros. Exactamente. Necesitamos que todos los cafeteros nos apoyen de una manera masiva, o apoyen a la entidad que los está respaldando, que es la Federación de Cafeteros. Como últimamente, siempre ha habido muchos problemas, necesitamos que los cafeteros salgan a votar masivamente, porque esto le va a dar un apoyo muy grande al municipio. Mientras más votación saquemos, el municipio va a recibir más obras de parte del comité de cafeteros. Además, va a haber una premiación muy buena. La alcaldía municipal está donando dos millones de pesos, y el comité de cafeteros otros dos millones para la vereda que mayor votación saque. Y el segundo premio es de un millón por parte de la alcaldía y un millón por parte del comité, para una obra que la vereda mismo solicite. Oye, es un incentivo muy bueno para esta gente, que van seguramente a votar todos el 4 de marzo. Y según el censo que el comité de cafeteros tiene a nivel municipal, ¿cuántos cafeteros hay más o menos por acá en este sector? Para acá, para el sector de Tabla Roja, tenemos aproximadamente alrededor de 35 o 40 fincas. En el municipio de Anserma son 3 mil fincas cafeteras. Entonces, según lo que decía la señorita allí en el otro puesto de votación, de sedulación, perdón, entonces sí ha habido más o menos unos 100... Ella hablaba de 100, porque esta mañana andábamos en el sector de Guapache y Tabla Roja, y San Pedro, más allá de San Pedro. Entonces, juntando los de Guapache y los de Tabla Roja, sumarían un total de 100 cédulas. Bueno, pero es un buen número para las cuentas que ustedes están haciendo. Sí, no, la gente ha salido a votar. Se han renovado muchas cédulas vencidas, se han entregado unas cédulas que nos llegaron con renovación automática. Y ha sido una labor bastante buena. Se han visitado todas las veredas. ¿Esta campaña de sedulación cuándo termina y cuáles veredas faltan todavía por visitar? Bueno, en el sector de la zona que yo atiendo, terminaríamos la semana entrante, quedaría faltando el sector del Rosario y el Recreo. Solamente, el resto quedó cubierta totalmente la zona. En las otras zonas, no me acuerdo, porque la atienden don Gilberto Giraldo, un compañero, y el doctor José Giraldo López. Este ha sido un informe de Julio César Guevara Sánchez con la cámara de José Fernando Hoyos para Anser Maldía. Bueno, ¿cómo están viendo ese? Bueno, ahí se ve mucha gente, mucha gente y mucha gente del campo y todo, muy queridos, poniéndole mucho cuidado a todo eso de las cédulas cafeteras. Ahorita nos vamos a ir para con Omar Orozco y con el doctor Carlos Alberto Vallejo a ver lo del Comité de Agricultura. Son obras muy buenas que se han hecho en Anserma y que han ayudado mucho al agricultor. Entonces, vamos a ver este. Y van a ver las peripecias que hace don Julio. Esa es la nota de hoy, las peripecias de don Julio para hacer sus propias notas de periodista. ¿Listo? Bueno, entonces nos vamos. ¿Cuál es el animal que hace magia? ¿Y qué es lo que hace el pez después de que come? ¿Cuántos condenos me cagaron por fuera? Vamos, pues. ¡Macho! ¡Quítese de que haya hecho! El desarrollo tecnológico de la agricultura, entonces a eso le estamos agregando el compromiso de la Administración municipal con la Secretaría de Agricultura y la labor que podamos hacer desde el Comité Municipal de Cafetería y Acción en las zonas cafeteras calientes. No es que queramos que el agricultor haga con los propios hermanos del agricultor, ningún control, con ningún químico, así sea el más violento de todos, es una muy buena recolección. De ahí que el control que más se está recomendando es el revés. Si no hay buen revés, si no hay un buen aseo del capital, es decir, si eliminamos todos los frutos maduros, sobremaduros y secos. Al ser mal día ese periodismo comunitario ha trasladado sus cámaras directamente a la vereda La Rica, en donde se ha instalado el Comité de Ser y Cultura, ya que el interés de Cocosil, la CDT, la Secretaría de Agricultura del municipio, el Comité de Cafeteros, es de promover los microempresarios de Ser y Cultura en Anserma, brindándoles una alternativa, ya que la crisis cafetera pues continúa y qué mejor que brindarles este apoyo, este fomento a una nueva entrada, una nueva fuente de ingreso para todos los campesinos. Así entonces que los invitamos a ver este informe directamente desde la vereda La Rica. Primero que todo, doctor Omar Orozco, cuéntenos cómo ve la asistencia, creo que ha sido muy buena, muy positiva la asistencia para esta importante reunión, para este seminario sobre ser y cultura aquí en La Rica. Sí, don Julio, le cuento que vengo de felicitarlos, me ha impresionado la cantidad de gente que acudió a este llamado, partiendo de que estamos en un día laboral y la gente en el campo es muy cuidadosa de disponer de su tiempo. Yo le decía ahora a la concurrencia de que es que definitivamente vienen buenos vientos para el sector rural y esta es una demostración de que hay ánimo, que la gente está dispuesta a aprovechar esos buenos vientos, que está dispuesta a trabajar. ¿Cuáles son las perspectivas aquí en La Rica para fomentar la asericultura? La Rica está ubicada en una zona de cafetera caliente, que es donde primero que todo está haciendo mucho daño, mucho defecto y es un poquito complicado de manejar el problema de la broca. Entonces la asericultura se nos presenta la alternativa porque la morera es un cultivo de zonas, de áreas que están ubicadas en lo que llamamos la zona marginal caliente de café. Entonces por eso para nosotros es una buena alternativa para disminuir en la finca el tamaño de las áreas en café y poderlo atender bien, poder hacer unas buenas recolecciones, poder cumplir la calidad con lo que llamamos el RERRE, que es el control más eficiente. Entonces esas áreas que rebajemos en café las podemos destinar a la asericultura. ¿Cuáles son las entidades comprometidas en el desarrollo de este programa? Bueno, primero que todo está el Comité Municipal de Sericultores. En segundo lugar está el Centro de Desarrollo Tecnológico de la Sericultura. La Administración Municipal con su Secretaría de Agricultura y el Comité Departamental de Gateros ya nos está ofreciendo un apoyo directo. Lo mismo que el Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, están dispuestos a colaborar en la parte empresarial de estos programas que estamos anunciando en el día de hoy. ¿Cuántas personas podrían beneficiarse aquí en la rica de este programa? Tenemos calculado un potencial acá, o potencial no. Aspiramos a que en el programa de los 100 microempresarios que vamos a lanzar el 11 de marzo, allá en el Auditorio del Café en Anserma, que se vinculen a ese solo programa 40 agricultores. Finalmente, doctor Omar Orozco, ya saliéndonos un poquitico de lo que es la sericultura, aprovechemos también la oportunidad, ya que estamos en vísperas de las elecciones, para los representantes del Comité Cafeteros, ¿qué motivación hay para ellos? La motivación es el futuro del desarrollo del sector agropecuario de Anserma. Yo le he dicho a los cafeteros que necesitamos esos votos, que le dediquen esos minutos para la elección el 4 de marzo. ¿Por qué? Porque quien gana definitivamente es Anserma, es un sector rural, y si gana el sector rural, gana todo el municipio. De manera que estamos divulgando todos los requisitos para la inscripción de listas, queremos que los cafeteros existan ojalá cuatro o cinco listas, pero definitivamente lo que más necesitamos es que los cafeteros de Anserma apoyen la gestión del próximo Comité Municipal de Cafeteros con su voto. Para Anserma, el día de este ha sido un informe de Julio César Guevara Sánchez con la cámara de José David Hoyos. En la finca de Taudía, que es una finca marginal baja cabetera, o sea, es un clima bastante cálido, muy similar a donde estamos en esta tarde, y hemos tenido unos resultados importantes, pues entonces hemos querido promover 100 nuevos agricultores, lo que hemos llamado los empresarios de la seda para el año 95. Y fuera de eso hay que sumarle los que van a producir que vienen en diciembre del año anterior, más los que le suman que no se acogen a estos programas por tener de pronto un recurso económico más amplio. Yo creo que el doctor Ramírez quien acaba de... El señor Mario Sánchez es un líder de acá de la vereda La Rica, y a él le vamos a preguntar, por lo menos en lo que a nosotros nos consta que hemos podido ver, ha sido una asistencia masiva a esta reunión de sericultura aquí en la caseta comunal. Y entonces hay mucho interés en que les llegue este programa. Ustedes de verdad quieren dedicarse un poco al cultivo de la morera, del gusano de seda, para ver si les llegan otros ingresos que también le pueden caer a la familia. Sí, don Julio, ¿cómo no? Porque es que lo que es la situación ahora del café está muy pésima, por la broca. Sí. Mejor dicho, aquí por la zona caliente, mejor dicho, no, eso mejor dicho, de dos o tres hectáreas que tiene uno en cafecitos, uno coge por ahí unos cuatro o cinco carguitas. Sí. Y digo que les lleva uno a la cooperativa o al comité, y eso tiene que darlo, es muy favorable, es muy favorable. No, y ahora que acaba de rebajar otra vez más todo, ¿verdad? Y ahora con el problema del café, que eso cada rato están disminuyendo el precio. Entonces, ¿ustedes creen que de verdad aquí pueden dedicarse a este cultivo? A ver, ¿cómo les va? Sí, don Julio. ¿Quieren ensayar? Ensayar ahora. No, y además que tienen el apoyo, pues, que les van a brindar, que van a crear unas microempresas, yo creo que aquí en La Rica, así con esta respuesta que ustedes le han dado, seguramente ellos se van a ir muy entusiasmados para poderles ayudar. Y entonces, ¿cómo no, don Julio? Claro, y entonces, vea, el caso mío, yo tengo cinco hectáreas de cafecito, y ahora estoy pensando tumbar una hectárea para sembrar morera. Y, oye, y hablando de las próximas elecciones, que ustedes iban a participar masivamente en las elecciones. Como no, don Julio, claro, hay que hacer todo lo posible por participar en las elecciones ahora, el 4 de marzo. ¿Cómo, cómo se han sentido ustedes acá con el rigor de este verano tan intenso? No, pues, muy crítico, muy crítico. Este verano está muy largo, muy largo. Ya el cafecito ahí por la zona caliente está en marchito. ¿Sí? Marchito. No, pues, abajo la olio fuera para la parte de abajo, que la finquita mía casi para la parte de abajo de La Rica. Y mejor dicho, vemos que el cafecito está ahí, no, ya dormidito, todo. Dormido. ¿Y algunos otros cultivos que ustedes también se han visto afectados por el verano? Ah, el cacaíto también, cultivo de cacao. En cambio, en la morera, en la finquita mía tengo dos hermanos míos que tienen cultivos de morera, cultivos de morera. Y, bueno, ellos sí les está yendo muy bien, el cultivito de morera. Bueno, muy bien, de esta manera hemos recogido el concepto de uno de los líderes de acá de la vereda La Rica, el señor Mario Sánchez, a quien hemos tenido aquí en Anserma al día. Muchas gracias, Pedro. El doctor Carlos Alberto Vallejo es presidente del Comité de Sericultura de Anserma. Nos lo encontramos aquí, precisamente en la vereda La Rica, en donde hemos observado una respuesta masiva de todos los campesinos que están interesados en integrarse a estos programas de la sericultura. Entonces le preguntamos al doctor Vallejo, ¿en qué forma están ustedes desarrollando este programa en las veredas de Anserma? Bueno, Julio, primero que todo yo quiero manifestarle a la opinión pública que el Comité de Sericultores de Anserma, que lo fundamos en el año inmediatamente anterior, ya ha sido reconocido por el Departamento de Caldas, o sea que tiene una personería jurídica que fue de las primeras que puso en circulación el actual gobernador, el doctor Ricardo Zapata, o sea que como ente jurídico ya tenemos una vida y nos hemos unido a Cocosil, al municipio de Anserma, con su señor alcalde, el doctor Héctor Corrales, al mismo Departamento de Caldas, quienes en asocio del Comité de Cafeteros y de los técnicos de Cocosil y del CDTS, hemos iniciado el lanzamiento del programa de los 100 nuevos sericultores que tendrá el municipio de Anserma en el año 1995, sobre la base de que Anserma ha sido el segundo municipio en producción nacional de seda y que con la vinculación de estos nuevos 100 microempresarios de la seda aspiramos a que sea el municipio de Anserma el primer productor nacional de seda, además porque entendemos y lo hemos comprobado quienes venimos trabajando con la seda hace muchos años en la zona marginal Baja Cafetera, que es la diversificación que necesitamos y que es realmente una alternativa, por eso hoy en la vereda de La Rica, que es una de las veredas acá en la cabecera, en la inspección de policía, que recoge las zonas más cálidas del municipio y que vienen siendo más devastadas por la broca, presentarle alternativas reales y eficientes de diversificación a los caficultores para que salgan adelante al menos con el sustento de sus familias. Dentro del programa pues tenemos la vinculación que hará el departamento, no sólo con la parte técnica, sino que estamos buscando también un respaldo que nos hará por intermedio de la Secretaría de Obras Públicas, como es con el transporte de materiales que requieran los pequeños microempresarios para sacar adelante este programa. Y estamos ideando también un programa conjunto con el municipio de Anserma en el sentido de darle también un subsidio a los pequeños microempresarios, sobre todo en el techo, que es de lo más costoso cuando se va a construir la caseta, que es la base fundamental para este tipo de explotación. ¿Qué garantía tienen los campesinos que se acogen a este programa de ser y cultura en cuanto a la comercialización, es decir, la sustentación de precios y demás? Bueno, en cuanto a la garantía de comercialización, que de pronto es lo que fundamentalmente se debe mirar cuando se va a emprender cualquier tipo de empresa, es qué futuro se tiene en el comercio de lo que se va a producir. Se tiene completamente garantizada la compra de todas las edades que se produzcan en el municipio de Anserma, toda vez que la empresa encargada de esta comercialización, que es la empresa Cocosil, que sea la oportunidad también para manifestar que Cocosil en ningún momento es una empresa privada. Cocosil fue empresa privada hasta que entró en concordato y fue nuevamente auspiciada económicamente por el Estado, se ha convertido en una empresa de carácter estatal, toda vez que más del 80% de su capital es capital estatal por intermedio del IBI, del Banco Popular y de la Caja Agraria, que se han vinculado con sus capitales en esta empresa, o sea que se tiene la garantía de la comercialización, además, pues esa empresa como forma parte del Estado, que el Estado también se ha vinculado al CDTS, que es el Centro de Desarrollo Tecnológico de la Sericultura, con una persona como es el Director Nacional de Planeación, quien ha sido un enamorado de este proyecto y ha tenido la vinculación el Gobierno Nacional por iniciativa que si era el mismo Director de Planeación cuando fuera Ministro de Agricultura, como fue que el año pasado, en el mes de diciembre, nos aportó 200 millones de pesos para el desarrollo tecnológico, o sea, para ser invertidos en tecnología en estas zonas y para el presente año nos tiene un ofrecimiento de 300 millones de pesos para seguir desarrollando estos proyectos en estas zonas que están siendo afectadas, repito, por la presencia de la broca en estas cálidas zonas de café. Desde la vereda La Rica, este ha sido un informe de Julio César Guevara para Anser Maldía, con la cámara de José David Hoyos. Listo. 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 Buenas tardes. ¿Puedo trepar? ¿Puedo trepar? ¿Puedo trepar? ¿Puedo trepar? Ok, no, pero acérquese un poquitico a la cámara para hablar. Bien para suave señor, me quedé para arriba. Bien para mi que. Vamos bien, vamos bien. Vamos a darme una guagua para ayudar a los mueres. Las peripecias que tienen que sufrir todos los campesinos para salir al pueblo utilizando este medio de transporte como ustedes lo pueden ver aquí en las imágenes de Anserma al día con trepada al jeep saliendo de las veredas de la rica y la esmeralda rumbo a Anserma este ha sido la nota curiosa para Anserma al día hoy ¿Qué tal Don Julio montado en ese jeep? Y uno cree que los bultos de café son blanditos y se va subiendo y se va a hacer una piedra Pobre cucho Don Julio hacía unas de trochas les voy a mostrar una de Don Julio que ahí se nos muere Hacía unas y yo le decía haga esto, hágale, hágale y él hacía Bueno, vamos a ir a ver como les dije a Luzmeri Escobar Luzmeri Escobar Ramírez, hija de Don Luciano Escobar y Doña Berta Ramírez Ellos fueron los de la cacharrería, pero es que no me acuerdo, creo que era la cacharrería Anserma Ahorita les doy la nota, si no, en el próximo programa ¿Por qué? Porque es que Fernando Escobar El hermano de Luzmeri, o sea, hijo de Don Luciano Él ha sido muy conocido en la semana porque ayuda mucho a obras sociales y todo Y entre las obras sociales que él hace y todo lo que él hace Es preparar la Virgen del Carmen para el día de la celebración de la Virgen del Carmen Entonces él prepara los carros, prepara los desfiles con todos los del gremio de los transportadores y todo Desde hace muchos años él está encargado de eso Y todo el mundo le pone cuidado y le ayuda Y hacen unos desfiles muy bonitos de la Virgen del Carmen Él me tiene unas historias muy bacanas para que les vamos a contar De las historias del desfile de la Virgen del Carmen, que es ahorita en julio Entonces lo estamos preparando Entonces Luzmeri fue y estudió zootecnia en la Universidad de Caldas La vamos a mostrar haciendo ya trabajos acá en Nanserma Y luego seguimos con el campesino Con lo del día del campesino Y le tengo chistes de campesinos ¡Almano! ¡Palo! ¡Palo! ¡Palo, palo! ¡Palo para que la vacune! ¡Gracias! ¡Gracias! Entonces ya ha quedado vacunado el machito, ¿cómo se llama el macho? El macho se llama gitano. ¡Gracias! ¿Está aprendiendo? Ya, está aprendiendo. Que se hagan presentes en la vacunación contra la rabia. Esta vacuna se efectúa cada año y estamos esperando que todos ustedes se hagan presentes con sus animales. También estamos vacunando contra la encefalitis equina que se efectúa cada dos años. La vacunación es totalmente gratis. Es cortesía del Hospital San Vicente de Paul y La Humata. Háganse todos presentes, lo estamos esperando. La vacunación está hasta las 4 de la tarde. Lo esperamos aquí en la tienda de Alsacia. La doctora Luz Mary Escobar, médico zootecnista de la Universidad de Caldas, ha venido haciendo esta campaña por todas las veredas de Anserma, particularmente hoy aquí en la vereda Alsacia. ¿Cómo le ha ido su trabajo hoy, doctora? Hasta el momento hemos vacunado 10 animales. Estamos esperando que la comunidad se haga presente para vacunar todos sus equinos contra la encefalitis equina, ya que es una enfermedad que es zoonótica y es transmitida al hombre por medio de los mosquitos que pican a los animales y luego pica al hombre y se puede presentar encefalitis. La vacunación es totalmente gratis. Vemos que también está haciendo vacunación antirrábica. ¿Cuántos animales le han traído hoy? ¿Cuántos perritos han vacunado? Hemos vacunado 25 perros contra la rabia y esta vacuna se aplica cada año y también es totalmente gratis en coordinación con el Hospital San Vicente de Paul. ¿Cuál es la próxima vereda que va a visitar en esta campaña de vacunación? La próxima vereda es Bellavista, es el jueves. Así que esperamos a todos que se hagan presente con sus equinos y también con los perros. Con la cámara de José David Hoyos, este ha sido un informe de Julio César Guevara Sánchez para Anser Maldía directamente desde la vereda de Alsacia. La jugada consentida colgada del cielo, con un farolito que puso mi Dios. Para que alumbraras las noches calladas, este pueblo viejo en mi corazón. Señor, ¿usted por qué viene a la Cervicaja Cotecán? Vengo a cobrar un chequecito por la cooperativa de caficultores. Me ha ocurrido más servicios sino este, venir a cobrar el cafecito y nada más. No sé, como dos o tres veces nada más, lo que hace que nos están comprando día domingo. Nuevamente les repito que vengo aquí a cobrar un cheque por la cooperativa de caficultores, que ahora últimamente abrió ese servicio muy, muy importante para el campo, porque resulta que, hablando de la verdad, en el comercio nos castigaban fuertemente. En cambio, la cooperativa siempre nos tira un poquito de consideración, y abre de las ocho a la una de la tarde el día domingo. Entonces nos paga con cheques para esta entidad y venimos a hacer el cobro aquí el día domingo exactamente. Porque desafortunadamente aquí en Anserma, el mercado siempre el día domingo al campo le va muy mal, porque no tiene oficinas a dónde ir a sus necesidades, porque cierran el día domingo. Desafortunadamente hay mucha cosa que nos hace falta el día domingo al campo. Entonces es mejor que sigan abriendo los domingos. Entonces es mejor que ojalá mucha entidad abra el día domingo, o pueden ser unas pequeñas horas, porque uno nos interesa también a venir temprano. Yo le agradezco a Codecaldas. Le agradezco a Codecaldas y a todas sus directivas, que son las que organizan sus buenos servicios. Bueno, muy bueno que les abran los domingos, muy bueno, para poder que cambien el chequecito, ¿sí o no? Ya vamos a llegar al final, les voy a mostrar el día de las fiestas del agua en San Clemente. Uy, también tengo de fiestas de Huatica y fiestas de Quinchía. Y como dicen, lo mejor de Quinchía, de Huatica, no, lo mejor de Huatica es un fin de semana en Anserma. Bueno, a ver otros dichos, a ver, un dicho por ahí. Cuando el río suena, piedras lleva. El buey solo, bien, se lame. Ese me gusta mucho. Las patadas se reciben según del burro que venga. A palabras necias, oídos sordos. Bueno, entonces nos vamos para las fiestas del agua en Río Sur. San Clemente fue un poquito nomás, pero las carreras, van a ver esas carreras de motos. Uy, ¿cómo les parece? Van a mirar ahí, que van a dar la ruta de las motos. Y me monto yo en una moto. De parrillero y me voy detrás a dar la vuelta. Casi nos matamos. Sin casco, sin protección, nada, nada. Y pavimentado en tierra, en piedra, mojado, seco. Uy, no, 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 no. Y después todos a participar a lo que diera la moto. Y sin nada de protección. Ni un casco, ni gafas, ni nada. No, ustedes lo van a ver, eso es una locura. En ese tiempo, ave María, qué belleza. Tiempos aquellos. Entonces van a ver eso y ya luego vamos a darle las respuestas de las adivinanzas. A ver, ¿cuál es el animal que hace magia? ¿Qué hace el pez después de que comen? ¿Y cuántos conejos me quedaron por fuera? Acuérdese pues, tenía 100 conejos. ¿Sí o no? Metidos en un cajón así de grande. El cajón es más o menos así. ¿Cuántos me quedan por fuera? Vamos pues. ¿Qué hace el pez? ¡A ver la histeria por San Clemente! ¡A ver la histeria! ¡Eso va muy bien! Así que me gusta ver a mi gente, chévere, alegre y dinámica porque estamos en fiestas y eso nos debe ser una sola vez hoy en año. En el año únicamente la vemos una sola vez y tenemos que disfrutarlas porque son las terceras fiestas del agua 1994 de San Clemente. ¡Que viva San Clemente! ¡Y con muchísimo gusto la voy a volver a cantar con la canción que dice así! ¡Viva San Clemente! 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 Gracias por ver el video. 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 si el pez hace magia como así nada por aquí, nada por allá nada por aquí, nada por allá no se rían tanto que tengo 5 neos metidos en un cajón ¿cuántos me quedan por fuera? 98 yo sé que ustedes están diciendo como así, muchos se adivinaron por eso no quería mencionar muchos metidos por fuera metidos ¿cuántos conejos me quedan por fuera? tengo 100 conejos metí 2 en un cajón ¿cuántos me quedan por fuera? 98, metí 2 en un cajón yo creo que ya lo sabía muy bueno, venga, voy a decirles una cosa, póngale cuidado a este espérenme yo la corro para acá ustedes saben ustedes saben ustedes que han tenido fincas o que han ido a fincas que no han tenido pero han ido a las fincas ¿cómo se comunica la gente en las fincas? ¿cómo se comunica? ni más horas que no hay tiempo que no hayan teléfonos ni celulares ni nada ¿cómo de comunicar? se comunicaban y el otro por allá ¿sí o no? y entonces su man está ahí en la casa y ve el trabajador allá Aristo y contesta él ¿se acuerdan? y entonces este man le dice Aristo que traiga la perica para capar los marranos y las vacas que las metan al potrero porque el ternero se va a mamar y que venga ligero que la comida se le va a enfriar y contesta él ¿qué qué? malo, malo ¿qué qué? y entonces ese man estaba en la finca y llegó el hijo de él de la civilización de Bogotá y estaba el cucho ahí en la finca pues mirando a Aristo por allá en la montaña y lo llamaba Aristo no lo oía Aristo y nada que lo he escuchado y el pelado le dice eh papá mire mire usted lo está buscando vea aquí trae estos binóculos de la ciudad venga mírenlos y entonces llegó y cogió los binóculos muestra cómo debe esto y miró a Aristo allá y le dice Aristo venga que lo estoy llamando desde hace rato ¿cómo le parece que una señora le dice un man a una señora en una finca y dice ay señora mire ese marranito tan lindo tan lindo de marranito pero está lleno de curitas ¿por qué? y dice ay es que me gusta tanto el chicharrón y tengo peores tengo peores no más crees que no venga amigo no ¿para qué? no es que me río quedo cansado cansado ¿ustedes saben por qué salió un nombre de colombianos? ¿o no? ¿saben o no? colombianos resulta que una vez vino Cristóbal Colón y llegó por la Guajira por los lados por Santa Marta y había muchos indios y los indios los indios estaban desnudos y eran muy tímidos muy tímidos y apenas veía que alguien extraño ellos llegaban y se acorrucaban y se metían la cabeza así en el piso y se tapaban así entonces una vez cuando llegó Cristóbal Colón le dijo a uno de los ayudantes de él hey váyase suba suba hacia esa montaña y mira qué ve por allá qué ve y entonces él fue y miró y eran todos todos así agachados así en cuatro entonces se volvió y dijo Colón 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 colombianos colombianos por eso quedaron colombianos colombianos bueno bueno no 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 les cuento más otra otra dichos dichos más vale para hermano que 100 volando cuando el río suena piedra lleva el burro el burro se lame las patadas se reciben según el burro que vengan bueno muchachos es que es que de verdad les voy a tener como les dije para la próxima uno de los próximos programas un señor que coleccionaba mucho una enferma mucho en las fiestas del regreso siempre se vestía de niño a ver si se acuerdan de eso listo los dejo muchas gracias este programa número 15 saludos a todos feliz día del campesino a todo mundo a a la vereda de San Pedro a Rocío Rodríguez un saludo muy especial y a todos los del los de las veredas es que estaba mirando a ver si tenía otro por aquí para echarles ah este es muy bueno es que a veces los apunto porque me pongo a acordarme de ellos y me río todo el día y tengo que acordarme después que llega llegó un man y estaba bailando con una muchacha estaba bailando hola como estás y tú que más no bien y tú que haces no yo soy mago si uy que bueno si tengo una bola de cristal y dice ay que pesar no hablemos más están como regularcitos y tengo peores bueno acuérdense pues suscríbase mándenme mensajes es que eso es lo que me gusta si no me mandan mensajes me demoro más para hacer el programa porque es que el aliciente son los mensajes los comentarios que ustedes mandan si o no a Pablo Mejía un saludo muy especial en Boston que vamos a hablar de don Alberto Mejía también del taller de don Alberto Mejía ¿se acuerdan? listo bueno nos vemos bye un saludo un saludo